las vidas, momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, a esta hora en nuestra sección Huellas Ocultas, tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a María Alejandra Martín, actriz, directora de teatro, televisión, también de cine venezolano. ¿Cómo estás María Alejandra? Qué gusto tenerte aquí en nuestra sección y además a ver tu regreso de nuevo al teatro, que eso me llena de mucha emoción. Bueno, realmente en los últimos meses he estado regresando al teatro, tenía tiempo sin hacer teatro, pero volví, yo amo el teatro, lo que me pasa con el teatro es que, wow, ¿qué pasa con el teatro? El teatro hay que entrarle, hay que entrarle con todo, entonces me gusta tener proyectos que de verdad me representen como... ¿Pero te sientes más cómoda o te sentías más cómoda en la televisión, en el cine que en el teatro? No, 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 es que el teatro es delicioso y en el teatro uno, en el teatro se genera, como uno tiene procesos de ensayos más o menos largos, en el mejor de los escenarios, entonces tú puedes desarrollar amistades increíbles. Y la cercanía con el público, que es muy distinto. Que también es muy lindo. Una pantalla o el cine, es diferente. Lo que pasa es que es el trabajo entre los que estamos en el equipo, lo que más me interesa, y la obra, ¿no? Bueno, aquí por cierto, esa es tu primera huella, tu regreso al teatro con el principio de Alquimedes, ¿no? Me has dicho, bueno, yo para regresar al teatro tiene que ser con una obra que realmente sienta que, bueno, que me compromete a hacer este trabajo, ¿no? ¿Qué pasó con esta y por qué no otras? ¿Por qué otras que pasaron por allí decidiste no tomarlas y sí aceptaste el principio de Alquimedes? Bueno, hice dos obras recientemente, una que amo, que es como ir a jugar con los primos en el recreo, con los amigos del colegio, que es el Mistral, que de verdad que fue una experiencia increíble que no puedo dejar de agradecer a Miguel Isa y a todo el equipo, porque éramos casi 30, en escena, ¿no? Y además una cosa muy física, muy bella, muy bella, muy poética. Y eso fue para mí también un regreso, ¿no? Y también estuve esperando al italiano, con amigas entrañables, ¿no? Fue un proceso corto, pero bueno, me sentí muy protegida con ellas, ¿no? Pero propiamente sí, se podría decir que hay un regreso porque hubo un proceso de ensayo, ensayo intenso aquí en el principio de Alquimedes y además es una obra que me interesa mucho, me interesa mucho hacer por dos razones. Una, porque es un tema demasiado actual, ¿no? Es un dramaturgo que nos está hablando a nosotros hoy, ¿no? Yo amo los clásicos, por supuesto, pero aquí estamos hablando de un tema que nos toca todos los días. Y bueno, tú lo sabes bien, no solo por ser periodista, no hay nada que digas que no puede ser usado en tu contra, ¿no? Cualquier pequeño detalle, cualquier gesto que a lo mejor hace sin ninguna mala intención, de pronto se te viene el mundo encima. Entonces es esta cosa de estar en esta, que llaman generación de cristal, ¿no? Que toda la corrección política lleva a un extremo, porque claro, yo viví esa Venezuela del bullying. Bueno, del chalequeo, sí, porque fíjate que era el chalequeo y el bullying, digamos, como, bueno, como palabra o como evento, conducta, no estaba estudiado, ¿no? Exacto. Entonces no se tomaba como en cuenta, ¿no? Y las consecuencias que eso además tenía por... Pero eso lo que tú dices es interesantísimo, ¿eh? Estar todo el tiempo, creo que nos pasa, bueno, saber cómo hablar, qué decir, cómo decirlo. Exacto. O cómo decir las cosas sin decirlas también. Exactamente. O bueno, que tú dijiste algo y que no seas mal interpretado, no solamente desde el punto de vista político, en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En cualquier área de tu vida. En todos los aspectos. Sí, sí, es interesantísimo. Entonces, claro, esta obra me hizo mucho, me resonó por dentro, ¿no? Porque sí, es una cosa que tú dices, bueno, uno vive como con el enemigo, no puede ser que tú no puedas decir nada. Antes a lo mejor herías sin darte cuenta, sin mala intención, ¿no? Porque el venezolano, esa cosa, yo recuerdo sobre todo gente no venezolana que venía, o que sí, que venezolanos, pero que venían de familias extranjeras y de pronto se sentían acosados en los colegios por el simple hecho de ser, de venir de una familia extranjera. Entonces, uno dice, wow, nunca se vio así que tú le dijeras al portu, ¿me entiendes? Yo incluso a mi hijo le decía a mi negro. Sí, o el gallego. Porque tenga color de piel, más cosas que mi familia. Intención de herir, ¿no? De cariño. Sí, mi familia es totalmente mezclada, mi abuela tuvo 11 hijos y tengo tíos de todos los colores. Sí, quiere decir que esa obra al final termina siendo agotadora. Más que agotadora, claro, ¿qué pasa con el teatro? Hablo a título, no hablo del espectador en ti, en la que te encargas tú de representar, porque bueno, estar pensando, claro, estar pensando qué decir, cómo decirlo, que el otro me juzgue, que el otro, bueno, imagínate, eso es el pan de cada día para muchos. Y sobre todo tenemos una puesta en escena también muy demandante, un director joven extraordinario, Rafa Barazarte. Hay un, fíjate, tú estoy, somos cuatro actores, ¿no? Luis Palmero, Egon Ilka, Henry Soto y yo, María Alejandra Martín. Y hay otro personaje que es la escenografía, o sea, es el mundo que se nos va viniendo encima, ¿no? Y también con el tema de la iluminación, se hizo un trabajo muy interesante, porque estamos hundidos en una piscina, ¿no? Muy interesante. Que es lo que plantea el autor también, cómo este mundo te, oye, por una suposición, ¿no? El principio de Arquímez, bueno, ese es el regreso, es la primera huella, el regreso al teatro con el principio de Arquímez que vamos a dar, para que la gente seque de toda la entrevista y lo vamos a decir después todos los datos para que puedan verla. Ahora, la otra huella, bueno, toda la energía que requieren tus proyectos, que me lo has comentado, pero aquí me pones una, pasar de la actuación a la dirección, ¿por qué eso fue un momento importante en tu vida? Bueno, porque yo me di cuenta que eso lo quería hacer desde el inicio de mi incursión en este oficio, desde el inicio, en 1986, una cuatro, más o menos, que fue el rodaje de Ifigenia, ahí lo que más me impactó, yo no tenía ninguna experiencia, incluso como actriz, hice un casting y quedé, y trabajé mucho durante ese proceso, pero lo que más me gustó, fíjate tú qué interesante, no fue la dirección, fue, yo quería hacer script, porque ahí había una script, una script, script es la que lleva la continuidad, y en esa época que se trabajaba en 35 milímetros, era bastante complejo, no es que ahorita no lo sea, pero es un oficio bastante complejo, y es lo que enlaza los distintos departamentos con la dirección, o sea, está en la línea de dirección, está director, asistente director y script, no es solo la continuidad de un vestuario, sino eso, ese enlace, que todo vaya sin transgredir. Sí, que tenga el orden de la secuencia, ¿no? Y no desubicar al espectador desde el punto de vista, o sea, porque la cámara no es tan sencillo, todo el tema de ejes de mirada, eso lo lleva la o el script, ¿no? Entonces, Tú querías hacer eso y terminaste haciendo otra cosa. Bueno, me llevó un poco, audicioné como actriz, y toda mi carrera la he hecho básicamente como actriz, ¿no? Hasta unos 10 años atrás que, hasta incluso antes, yo empecé a prepararme sin darme cuenta, era que me interesaba, oye, guión, por ejemplo, empecé por ahí, empecé a hacer talleres, y después escribí un guión, y más que escribir, después es corregir realmente lo que hiciste. Lo que hiciste. Lo que hiciste. Ahora, ¿cómo recibió tu familia? Fíjate, tú vienes, bueno, imagínate, hija de un político, ¿no? Sí. Que estuvieses en el ámbito de, bueno, del cine, de la televisión, siempre te apoyó, Américo. Bueno, les encanta. A mis padres, yo tenía dos padres que lamentablemente los dos murieron, Américo Martín y Héctor Silva Michelena, eran mis padres, pues, de crianza y biológico, y además con los que siempre tuve una relación excelente, dos personas increíbles, referentes para mí. Fanáticos del cine, todos. Mi mamá, mis padres, fascinados. Y además respetaba mucho a Iván Feo, que fue mi primer director, ¿no? Sí, respetaron mucho a Iván, ¿no? Todavía una persona muy cercana a mí. Y les encantó, incluso después cuando incursioné en televisión, yo empecé al revés, ¿no? Hice primero cine, después teatro, con mi acting coach para cine, que fue Enrique Porte, que murió muy joven, además. Una persona entrañable para mí y gran maestro, ¿no? Y después, eso, tuve, fíjate, tú, grabando por estas calles, yo tuve una necesidad, porque fueron tres años grabando un solo personaje. Y una de las cosas que me ha gustado siempre de este oficio es, yo me tengo que concentrar en las cosas que estoy haciendo, porque soy un poco dispersa y necesito esa estructura, ¿no? Como una estructura para no perderme. Pero sentí la necesidad de hacer otras cosas, pero de una manera muy poderosa. Tanto que eso me hizo incursionar en la producción, porque llegó un director de afuera a hacer un homenaje, invitado por Juan Carlos Gené. Ese director fue Alberto Isola, un peruano extraordinario, uno de mis directores preferidos de Latinoamérica, actor y director. Y él hizo un taller, montaje, donde yo participé, y de paso, no un taller, montaje, no, un taller y un montaje. Y la obra fue un homenaje a Enrique, a este profesor mío. Y fue una cosa que a mí me marcó tanto, que yo dije, este director me tiene que dirigir, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo tengo que convencer. Entonces, eso generó esas ganas de ser dirigida por un director de esa talla, me empujó a incursionar en la producción. Armamos un grupo, la Caja Teatro, y eso me hizo empezar a atormentar a Alberto, suavecito, pero a atormentarlo. Yo soy muy persistente. Y terminó enviándome una obra que se hizo en Caracas y en Lima. Entonces, fue el principio de un camino de producción también. Ahora que me hablaste de por estas calles, tú hablabas con tu papá en esa época, en algún momento él te comentó, oye, no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo allí, o tú sentiste la necesidad de, para meterte en ese personaje, de entender la política nacional actual. No hablo de la ficción. Mira, te voy a decir una cosa. En ese momento nosotros no tenía, éramos unos grandes irresponsables, o sea, en el sentido personal, lo digo, yo era, no voy a hablar del resto, yo era una gran irresponsable porque sencillamente no te interesaba el tema político. O sea, tenías otras cosas y decías, no, yo no me puedo involucrar con el tema político, eso no me gusta, me parece que todos los políticos son un horror y tal. Eso era lo que uno decía de una manera muy irresponsable en esos tiempos. Tal vez era porque éramos más chamos y no teníamos los problemas que después surgieron. Teníamos problemas, sin duda, pero teníamos una vida increíble, como artistas, por ejemplo, era una vida increíble y un mar de posibilidades. Claro, las dificultades también te ayudan a tomar ciertas decisiones, te empujan, fíjate lo que te contaba de la producción, fue una necesidad artística, o sea, de hacer otro tipo de cosas, la que me empujó a entrar en la producción. No es que yo quería ser productora, es que yo quería hacer cosas, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces eso me empujó hacia la producción. Y la cantidad de dificultades que ha vivido la gente joven, una de las cosas que me sorprende ahorita, que estoy trabajando en el principio de Arquínez con dos jóvenes talentosísimos, Egonilka y Luis Palmero. Además que son, yo me veo a la edad de ellos y los veo a ellos ahora, todas las dificultades, toda la situación de no tener espacios como teníamos nosotros para trabajar, teníamos la televisión y una cantidad, se hacían cuantos programas. Y tú creciste, fíjate, desde el 80, tú creciste como actriz y luego después en los otros papeles que hiciste desde muy joven, es decir, tú pudiste ser independiente bastante joven. Totalmente, era impresionante, yo me pude comprar mi primer carro de mi trabajo y podías vivir sola y podías hacer una cantidad de cosas, no es como ahora. O sea, entonces tú tenías esa posibilidad y tenías esa, eras autosuficiente y de paso te llovían las ofertas, tú hacías comerciales y era una cosa, yo recuerdo haberme comprado un carro saliendo de hacer un comercial, porque estábamos muy populares en la época de por estas calles, por ejemplo. Entonces tú tenías unas posibilidades increíbles de trabajo, de viajar, yo me pude ir a estudiar fuera después de, por eso mismo, ¿no? Tú dijiste ahorita, bueno, en ese terreno, todos los políticos, la gente tenía un rechazo a la política, pero tu papá era político, tú siempre dividías, tú lo viste a él como un político o lo viste como, tu mirada hacia él como un papá, tú lo podías diferenciar. Es que para mí la política, o sea, como te digo, mis padres, porque mi madre también es política total, o sea, yo lo llevo en la sangre. Entonces, tal vez incluso por eso, porque en el caso mío con mi papi Américo, con mi papi Américo, este, oye, yo fui al cuartel San Carlos a visitarlo de niña, o sea, hubo una separación por su situación, o sea, eso afecta a una familia, ¿no? Afecta. Sí. Entonces, este, claro, después las relaciones nunca pueden ser del todo, o sea, no es como que si tú te crías en una familia donde todo fluye y tienes a tu padre, incluso con familias de padres divorciados, que es una cosa tan frecuente. Si tú tienes una buena relación, igual, bueno, se organiza la gente, ¿no? Sí, sí. Pero si tu padre no está, está preso, ya es otra situación, ¿no? Entonces, preso político. Entonces... Eso te marcó también. Ah. Supongo que eso te marcó. En un sentido, sí, claro, yo tuve mucho apoyo, demasiado apoyo de mi familia, ¿no? Uh-huh. Siempre, yo nunca me he visto como una víctima, jamás. Y he pasado por cosas bastante difíciles, como todo el mundo, o a lo mejor algunas hasta más, ¿no? Algunas personas no han vivido algunas cosas de las que uno ha vivido. Sí. Pero nunca me he visto como víctima. Es un papel que no me gusta, que no me gusta, y que me, o sea, creo que tiene que ver con el respeto a la gente, ¿no? La gente pasa por circunstancias terribles, ¿no? Y no he llegado a esos fondos donde realmente es ser víctima, ¿no? Bueno, tú... O sea, hay gente que de verdad lo ha vivido y incluso lo vive. Yo te he entrevistado por distintos temas y hemos hablado de muchas cosas, pero hay una que quizás no mucha gente sabe, que es la muerte de una hermana tuya en un accidente de tránsito, que recuerdo que eso también es algo que, bueno, que te marcó. Y, bueno, tú tomaste la decisión de, bueno, de convivir con ese dolor para avanzar también, ¿no? Bueno, porque es que la vida, la vida te trae, ¿no? Y con mi hermana era muy, muy cercana, ¿no? Y murió muy joven también. ¿Qué edad tenía? Tenía 27 años. 27. Entonces, claro, a mí me... Un accidente de tránsito, ¿no? Yo estaba trabajando y no podía dejar... Estaba trabajando en un... Estaba protagonizando una novela. Entonces, imagínate tú, también tienes una cosa que está al aire. A mí me costó mucho, 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 mucho seguir. En ese trabajo porque, de verdad, estaba rota. O sea, son... Eso fue en la época, ¿no? De por estas calles, ¿no? No, anterior. Anterior. Anterior a por estas calles, sí. Sí. Y, bueno, son cosas que... Guau. Uno ve las cosas que vive mucha gente, ¿no? O sea, yo trato de no... No enfrascarme en el dolor, sino ver, o sea, qué sale de esa cosa que te rompe por dentro, que puede salir. Y qué salió en tu caso, qué aprendiste de eso, ¿no? Bueno, había una cosa principal, te diría, que es que yo siempre he sentido... Mi hermana y yo éramos como una sola persona, o sea, éramos muy distintas, muy distintas. Pero en cuanto... O sea, yo crecí con mi hermana y para todo, ¿no? Entonces, en un momento nos fuimos a Inglaterra y después ella se quedó en Inglaterra. Y era... Yo intuía cuando mi hermana llamaba por teléfono. Lo intuía. O sea, yo decidí... Me despertaba pensando en ella y después la llamaba por teléfono. Como que si tuviéramos una conexión, este... Sí, telepática. No es brujería. No, no, sí, sí. No es nada de eso, técnica, nada. Ni un poquito. Bueno, a mí me pasa con mi mamá. Yo estoy pensando en mi mamá y de repente me llamo. Pero, ¿cómo es posible? Exacto, exacto. Sí, hay como una cosa de amor ahí que... Un lazo fuerte, ¿no? Entonces, este... Lo que yo sentí después de eso... Y recuerdo que una... Es Levi Russell. Que en paz descanse. Me escribió una cosa muy... Que me impresionó. En vez de yo creía que eras tú. Y yo lo que sentía era... Es que si hubiera sido yo, hubiese sido exactamente lo mismo. O sea, para mí murió una parte de mí. Entonces, la que quedó... O sea, fue caminando hacia fortalecerse para continuar. Entonces, ya no solo por mí, sino como que con eso también. Con mi hermana también, o sea... Tuviste que ir al aire o grabar con esa tristeza. Sí, fue muy duro. Qué duro. Sí, fue muy duro. Porque yo no... Hay cosas del dolor que no puedes a veces controlar, ¿no? El dolor extremo. Bueno, eso es lo duro también de este trabajo. Que, bueno, siempre tienes... No importa qué te pase, ahí tienes que estar dando la cara. Pero también tiene... Hay que verlo también del otro lado. Me gusta, me gusta esa actitud. Sí. Un canal de drenaje, ¿no? Emocional. Entonces, es muy bueno. Y por eso... ¿Qué me pasa con el teatro? Por eso me había apartado un poco del teatro, ¿no? Salvo estas tres últimas experiencias que han sido extraordinarias. Y, bueno, esta Arquímedes que... Además, con esta gran obra que... Pero... Porque en el teatro hay que profundizar. Hay que meterle el cuerpo. Como es el caso del Mistral también. De meterte. De... No puedes quedarte a un nivel superficial. Tienes que meterle. Meterle todo. Y, además, vivirlo en presente. ¿Me entiendes? No... Entonces, claro, eso... Eso me gusta mucho del teatro. Respeto mucho el teatro. Fíjate tú que yo ahora estoy dirigiendo... Incursionando en la dirección desde hace unos años, ¿no? Ya he hecho dos cortometrajes. Ahorita acabamos de terminar el... El teaser. Estamos en postproducción del teaser de un proyecto de largometraje. Que grabaste en Barquisimeto, ¿no? Sí, que hicimos en Barquisimeto. Y me gusta mucho el presente. O sea, yo no vivo de... Ay, mira... No, no, no. Yo no vivo del pasado, ¿no? Me gusta muchísimo el presente. Y... Sí, yo te diría que... Que el teatro yo lo respeto mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque además he visto el trabajo de muchos actores. Tengo en la cabeza ahorita a Carmen Palma, que es una gran actriz y ya murió. Que yo la vi en escena y decía... Una señora mínima, bajita. Y ella, sin gritar, metía un cañón hacia el público que venía de una cosa de ella muy poderosa, ¿no? Que había logrado como actriz. Entonces, no es una cosa superficial, sino una cosa más interna que se debe... A mi modo de ver, o me gustaría a mí lograr. Me gustaría a mí lograr. Estoy segura que sí. ¿Dónde vas a presentar la obra? Tengo aquí los datos. ¿Te los sabes tú o los digo yo? Sí, me los sé. Me los sé. A ver. Tenemos mañana. Ajá, ay, Dios mío. Y yo tuve el privilegio en medio... Teatro trasnocho. Además de la apasionada, que es maravillosa. Que haya venido tan temprano. Sí, el Teatro trasnocho, además que es ese espacio maravilloso en la sala grande del trasnocho. Tenemos una escenografía, como te decía, que nos va comiendo. Hay una puesta en escena increíble de Rafa Barazarte, con este elenco maravilloso. La obra, además, es una obra muy premiada de Josep María Miró, un autor catalán increíble. Gran, gran escritor. La obra está muy bien escrita, muy, muy bien escrita. Y además es muy interesante. Bueno, y como tú decías, el tema es muy actual, ¿no? Sí, sí. Creo que vale la pena. Es este viernes el estreno, a las 8 de la noche. Pero también, yo no puedo ir el viernes, pero voy a ir el sábado o el domingo, porque tengo ganas de ver. El sábado y domingo es a las 7. A las 7 de la noche. A las 7, sí. Perfecto. En la taquilla del trasnocho cultural, ¿y dónde más pueden comprar? En Ticketmundo. También en Ticketmundo. Perfecto, en Ticketmundo.com. Aquí están todos los datos. Bueno, sí, aquí... Ah, bueno, me están diciendo la información del largometraje, que vamos a repetirla. ¿Cuándo se estrena este largometraje, esta película, que tú tuviste el honor, el placer y el honor de dirigirlo? Bueno, fíjate, lo que hicimos fue un demo de unos 5 minutos con un elenco, que tengo un elenco increíble de actores. Bueno, son mis amigos. Aquí lo veo, Rolando Padilla, Dora Mazzone, Emilio Lobera, Mari Carmen Regueiro, Tania Sarabia, Alexandra Noguera, Luigi Chiamana. Guau, pero tú tienes aquí un trabuco, ¿no? Sí. Claudia Rojas, Alan Suárez y a Milka Rivero. Sí, sí. Bueno, entre otros, porque es una película coral donde todos son protagonistas. Además, no hay un protagonista, sino que son varias historias que ocurren en esta plaza, ¿no? Es un guión que escribí con Telman Urgeyes y Malena Roncayolo. Y el proceso de escritura fue increíble también, gozamos demasiado. Y ahorita lo que estamos, acabamos de hacer este demo de este guión, que además obtuvo el apoyo del CENAC para desarrollo de proyectos. Eso fue lo que nos permitió ir a rodar a Barquisimeto este demo. ¿Y cuándo se estrena? No, es que el demo es para conseguir patrocinantes y para conseguir apoyos, ¿no? Vamos a apoyar a Mariale para que, bueno, cumpla su sueño de dirigir este largometraje. Sí, y con este equipo, ¿no? Que hagamos esta película. Porque yo siempre, el cine no se puede hacer solo, ¿no? Sí, trabajo en equipo. Sino con el trabuco que armamos. Bueno, mucho éxito, Mariale. Me ha encantado reencontrarme contigo. Y, bueno, la gente que quiera acompañar a Mariale, el principio de Arquímez, la obra que se presenta este fin de semana. El viernes, mañana es el estreno, 8 de la noche, sábado y domingo a las 7 de la noche. En el trasnocho cultural, la venta de las entradas en la taquilla, pero también en tiquemundo.com.b. Un abrazo para ti, Mariale. Siempre es un gusto verte. 7 y 57. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.